Y vamos a hablar algo que, bueno, que se viene hablando, ¿no? Que se viene hablando en este momento, es primera tendencia Conan, ¿no? El que era el perro fallecido de Javier Gerardo Milei y de supuestamente fakes o no fakes que hay y tuvieron en la vida de Javier Gerardo. Para hablar de este tema, tenemos conectado y le agradecemos muchísimo realmente a Claudia Oviedo, que Claudia Oviedo se define, nos dijo que la definamos así, como ex amiga de Milei. Claudia, ¿cómo estás? Buen día acá en Radio Rebelde. Te saludamos Nahuel y Tomás. ¿Qué tal? Me estoy riendo porque la verdad que me causó muchas gracias todo lo que hiciste. ¿Han visto en la distancia? La verdad que hasta me da vergüenza, me da. Pero digo, bueno, por ahí le sirve a alguien. No piense que yo estaba loca en ese momento, ¿viste? Porque cuando Milei me dijo de hacer esa cuenta... ¿Qué cuenta? Perdón, ponenos en contexto. La cuenta de Conantel. Porque algunos dicen que no existió. Te da risa, ¿viste? Algunos dicen que no existió esa cuenta. ¿A vos? La cuenta estaba activa. Sí. Contanos. La cuenta estaba activa. Bueno, Milei le llamó un día y me dice... Ah, ¿sabes qué? El Conant va a ser papá. Creo que lo dije, no sé. Lo vuelvo a repetir acá rápido. Y dice... Y necesito que hacer una cuenta de Twitter, o sea, para que hable él como padre... Padrío, no sé, como tendría que ser de los perritos. Bueno, los perritos eran los clones del perro. Yo pensé que... O sea, que Conant había sido papá de verdad, pero a la distancia, digamos. En un tiempo largo que se había muerto. Yo le creí. ¿Conantel ya se había muerto en ese momento? Sí, ya estaba muerto. Sí, no, ya había pasado un año. Claro. Con la murió en el 2017. Claro. Sí. Claro, en el 2017. Y creo que la cuenta se hizo en el 2018. Después, digo, pasó tanto tiempo que... Bueno, me dice, bueno, pues yo era desconocido. A mí, digamos. Me sacomino y me conocen. Todos nos conocen. Y entonces, me dice... Bueno, damos la cuenta que el tal de Conan, hablando con él, hablando de los perros. Y me mandaba fotos. Bueno, yo después... La cuenta no duró mucho, duró poco, porque yo me enojé después con él, porque él tuvo un gesto raro. Fue conmigo. Le habíamos hecho una canción. En ese tiempo éramos... Lo divulgábamos bastante a él. Con nada, ¿viste? Y entonces él nos negó... Cambió la canción nuestra por una canción que sacó Daniela, porque le estaba de Nueva Andalelia. Bueno, yo me enojé y borré todo. Pero eso es lo que hicimos. Sirvió ahora para darse cuenta que él decía que... Él niega ahora que hablaba con el perro. Bueno, él mantenía conversaciones, entre comillas, con Conan. Que eras vos, Conan. Sí, era vos, Conan. Porque aparte, te digo, porque... Como nos perros hablábamos con él, era costumbre de hablar cosas, ¿viste? Por DM o por teléfono. Y nos vamos a poner a discutir con él con algo que era muy privado. Entonces, no decía nada, ¿no? Pero yo no te voy a hacer una cuenta del perro. No, no, lo dije recién, ya, pasaron cuantos años, como cuatro años. Recién lo dije después de haberlo dicho en ese momento y haberlo ayudado como... Y no, lo que pasó. Pero lo dijo el otro día porque me llamó la atención que en una nota, hace poco, ¿viste? Sigue insistiendo con que el animal estaba vivo. Digo, no, basta. O sea, ya miente con eso. O habla más, o tiene algún problema, no sé si te lo tiene. Pero ¿por qué dices? ¿Por qué era mucho? Después, ¿por qué él dice que está vivo? No entiendo. Y bueno, y eso habría que preguntarle a un señor, siquiera otra vez se volvió, no sé yo. Bueno, hay una nota en donde hablamos con la persona que estaba con él en ese momento, que es el famoso bruja, no sé qué. Dice que llevaron las cenizas del perro a Playa Roja. Y bueno, y las cenizas, dice que volvieron a ellos del perro. Y la campera donde están las cenizas del perro la tiene el tipo este. Y si quiere comunicar con él, él me dice que no le da bolilla. Y yo me dice, él es chiquita, si es que él es chiquita, en otro mundo ya. Pero nos está dando muchísima información. Había un brujo, había un brujo que... ¿Qué hacía el brujo? No, no, pero eso, mirá, yo te lo voy a mandar porque, o sea, no lo hablo, eso ya salió en el libro del Loco, que hizo la segunda edición, donde yo hablé, no sé si te lo mandó. Donde lo que estoy diciendo yo, lo hicimos en un space con la persona esta, que él dio todos los detalles, eso. ¿Vos lo viviste? ¿Vos lo viviste esto? Vos conociste al brujo, el brujo, ¿qué papel tenía, digamos, comunicarse con Conan? ¿Sería? Claro, sí, es verdad, sí, es así. ¿El brujo? ¿Se comunicaba con Conan? Claro, se da risa. Sí, sí. ¿Sabes lo que me da risa? ¿Sabes lo que me da risa? Que hay gente que lo sigue a él, antes del perfil. O sea, no sé si otros presidentes lo han tenido. Por ejemplo, el presidente, digamos, la forma, detiene al perrito, ¿cómo se llama? Sí, a Dylan. A Dylan, ponele. Pero Dylan es Dylan, ya está. No es que Dylan me dice que mañana va a bajar la inflación, tiene que hacer... No, usted me lo mete a una cosa que... No entra en la mente de una persona ni de un chico. Un chico tiene un perrito, o sea, mi perro me dijo, tengo que aprender la tabla del 5. Eso me da risa. Lo de la moto, ¿no? Lo de la moto que no... Claro, eso es verdad, sí, es verdad. ¿Es verdad? Sí, sí, él tenía una moto hace mucho. Puede ser que la sacaba a pasear el perro y al perro no le gustaba cuando encendía la moto. Vaya a saber la moto que él tenía también, nomás, en esa época. Porque en mi vida hay alguna gente que bien sabía que era potentado, ¿no? Él era una persona común y corriente, humilde. Pero él después se quiere mostrar como que el padre era súper... No, humilde. No sé por qué después le quiso cambiar de perfil al padre como que el padre es súper... No, es una persona común y corriente, ¿no? No. ¿Y qué pasó con la moto como que... No, no sé por qué. 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 Que venda la moto, ¿no? Pero no, es que yo no puedo hablar, o sea, no puedo inventar algo que él lo dijo él, no que yo lo estoy inventando, ¿viste? Yo a veces que me dice, ¿por qué no hablas de él? ¿Para qué? Sí, él habla por él mismo. Muchas veces han ofrecido cosas para hablar de él. Y la verdad, él habla por él. Y ya la gente, las cosas, las cosas que yo la dije, la dije en el 2019 y así que quedó. Por cierto, la gente después se dio cuenta. Vienen y me preguntan cosas a mí, digo, que lo tienen, lo que yo dije, ya está ahí, digamos. Pero me está tirando la onda. Porque aparte se hace mal, o sea, se ve que a él no le afecta hacer esas cosas. No, vos, digamos, tú, tú, era una relación laboral, además de la amistad que tenías en mi ley. No, amigos y amigos, sí. Pero ¿por qué le hacías el Twitter de Conan? ¿Por qué hacías el Twitter de Conan? No, porque yo le subía videos a él, porque él me los pedía, subía, yo le subía videos. Tengo un montón de recortes en radio de él de cuando empezó en el 2014, ¿viste? Sí. Él me pedía a mí. Porque yo también estaba con Esper y a mí me conocía más que todo por las redes, que en esa época no era común ser conocido en las redes sociales. Y bueno, pues yo empezó con Esper y uno se ve que yo tenía éxito y subía las cosas, que subía la gente, lo que decían, que ya, mira, qué bien que habla. Porque la verdad, en ese momento, en el 2014, no lo conocía nadie. Amá, llamaba la atención. Claro, llamaba la atención y la verdad que me parecía, me hagan a querer con lo que es ahora. Bueno, la verdad, a mí me da vergüenza verlo ahora, las cosas que hace. Porque, por ejemplo, yo me fui, yo me fui, ¿viste que yo me fui? En el 2000, después entró Lilia, pues Lilia también. En el 2010, entró Lilia, que está con él ahora. Y bueno, se empezó a hacer lío, ¿viste? Porque quería estar con nosotras. Nosotros teníamos un grupo de amigos con Mila, con Jacobina. Ella se quería meter a nuestro equipo. No, la queríamos, la rechazamos, gente. Y él empezó a hacer lío con Danas, ¿viste? En campaña, así todo. Y yo me fui porque de él no me defendía a mí. Yo era la amiga de él. Lo mismo que hice con Jacobina, pero nos fuimos del lado de él. Él se juntó con toda esta gente, vos. Y así como mentía con el perro, yo digo, no me quiero imaginar las cosas que él está mintiendo. Ya con la liberalización. O sea, es una cosa que hace aquí. Yo hablo con una persona, con un Rubini, que es el economista que está en el equipo de él. Un otro día le pregunté, le digo, ¿vos sabés esto que se le sumó gente estuferna? Y agarró, ¿viste? Y dice, no sabía nada. Y yo le mandé una nota. Hay una economista que está en el equipo del perro, que ahora está con Mila y yo campo. Y yo digo, no vas a valorizar, porque... Entonces, ¿está mintiendo? No va a valorizar. No va a valorizar, decís. ¿Qué pasa? No va a valorizar. La de la... No, no va a... Ay, por favor. Eso no, no, no... Primero que, entre el equipo no hay gente que no tiene nada que ver con la antigüedad. Son del... A ver, no. Pero te voy a decir el nombre de este economista nuevo que entró, que yo no lo conocía. Estuvo con Stusenegger. Bueno, que él dijo que era amigo personal de él. Bueno, está bien. Pero que lo blanquee, que no mienta, ¿viste? Porque ya son demasiadas mentiras que a mí no me hacen gracia. Porque en el caso de que llegara a ganar, no, Mariano Flores Vidal se llama. Y tiene una propuesta que no es mala. Es la propuesta que tiene Carlos Rodríguez, que es sacar el cepo inmediatamente sin importantes consecuencias. Y él también, dice, también aboga por mantener a Banco Central, pero que él dice que no. Digo, va a ganar. No entiendo cuando los planes son otros. Entonces, aparte, él, como te puedo decir, él se rodea de cuántos economistas ya, como 20, 30, como... Y no era él súper economista que sabía todo. Y aparte, cada tema que él va cambiando, lo lleva anotando un papelito, como un gran oráculo que tiene buena memoria. Entonces, el tipo va cambiando. Y ahora veo que se sumó con esta gente, con gente del PRO. Y también se juntó con un economista keynesiano, que él era amigo, súper amigo de él, antes de hacerse austríaco. Porque ahora, no sé si sigue hablando de la escuela austríaca. La verdad yo no sigo mucho, porque tantas mentiras que dice que... Ah, va cambiando mucho. ¡Claudia! ¡Claudia! Me interesa, perdóname, pero a mí me pareció apasionante lo de tu Twitter de Conan, para que la gente lo entienda, quien no te conoce, quien no sigue el tema. Vos, por ejemplo, ponías un día a la mañana, hola, soy Conan, y voy a ir a pasear. Sí, sí, sí. Y Miley te contestaba, sabiendo que era vos, le contestaba a Conan. Claro, pero esos títulos están ahí, no sé si los viste. Están. O sea, yo lo borré porque yo después me enojé con él, porque nos hizo eso, lo de la cáncer. Pero las respuestas del perro están, es más, cuando yo hice la cuenta, cuando me dice que Conan fue papá, me da risa, lo que repito es más pavada que él. O sea, Mariana Calabro, Mariana Calabro, en Radio Dimitri, lo publicó, que iba a salir la cuenta del perro. O sea, Mariana Calabro también sabía que era yo. Y yo, en sí le iba a hacer Mariana Calabro y Mariana no quiso, no pudo, sería eso de mil y mejos, si lo quería hacer yo. Digo, sí. No tenía problema, pero ellos no sabían que el perro estaba muerto y él no sabía que yo sabía que el perro estaba muerto. Y yo no, yo por no herirlo, viste, me daban, no sé qué, capaz que lo querían mucho y por ahí lo sabían yo. Estás hablando como que estás hablando de un chico casi, como vos lo describís, porque esconderle, todos le escondían lo que le pasaba con el perro. Sí, y Giacomini también. Y en Giacomini también lo sabía, él sabía más cosas. Las cosas que sabíamos con Giacomini, nosotros no contamos porque, viste, no da, porque nosotros no somos como él, viste, o como Lilia, que nos inventaba cosas, o que se metan con las hijas de Giacomini, con la familia. Nosotros no somos así. Podemos haber herido mucho, pero lo hice, una vuelta se me escapó, creo que lo dije y empecé a decir, la gente dice, ¿cómo? ¿Cómo está ahí? Me refuteaban, digo, mira, yo tengo la cuenta, tengo todo. Y la gente, bueno, y también sé lo que pasó, que viste que en la campaña presidencial vinieron a hacerse de amigos, entre comillas, lo del pro. Bueno, yo me caí como un chorlito, y le pasé un montón de cosas que yo sabía, porque yo le quería hacer campaña contra mi ley. Le dije todo, lo del perro. Y bueno, ahora, cuando los del pro se hicieron amigos de mi ley, se fueron todos, no quedó ninguno. Y yo quedé como una tonta. Y yo, mira, ¿cómo? Esto no estaban en contra de mi ley. Y ahora ni me hablan. Yo me reía sola y digo, ¿cómo suena la política? Yo no tengo nada con la política más. A mí me ofrecido un montón de veces el candidato, y a mí, a Giacomini, no se interesa. Claro, claro. Claudia, él también, no sé si llegaste a conocer a Karina, a Karina su hermana, él, ¿es verdad que la describe como la Mesías? ¿Es así? Mira, él, yo sé que necesita siempre al lado a alguien fuerte, porque a alguien fuerte la Giacomini, que tuvo mucho tiempo con él. Necesita a alguien con mucho, ella es una persona fuerte, yo la conocí, cuando yo la conocía, o sea, no quería ser famosa ni nada, pero tenía, para apoyarlo a él, espiritualmente, sí, ahora las cosas que dicen, que han dado, no, eso no, a ti digo, la verdad que no. Él necesita algo, como estuvo con Giacomini, él necesita a alguien que lo, que lo, que lo fortaleca, digamos. Una presencia fuerte al lado. Claro, claro, pero que tenga nada, esas connotaciones, no, eso se lo dije un montón de veces, o sea, es que yo podría hablar de eso, sí, sí, bueno, es mentira, eso, necesita a una persona al lado que lo contenga, pero Karina, bueno, Giacomini estuvo como 6, 7 años, y bueno, pero ella conmigo al principio hablábamos, hablábamos bien, pero cuando ella me empezó a conocer a mí, me dejó de hablar, en el 2018, por ahí, y después empezó, ya no, no, si querés sacar foto conmigo, y bueno, pues, porque Karina estaba rata, pensaba que yo iba a ser la reemplazante, yo sé, y la gente piensa cualquier cosa, son celosos de él también, la gente que es celosa de él se pone mala, digo, no, a mí no me hace falta, chico, él quería que yo trabajara con Lilia, yo le dije, o ella o yo, yo me fui, pero ella o qué, y bueno, ella quedó... Lilia fue una aparición fuerte en la vida de Milley, entonces... No, no, porque nosotros, no, porque nosotros le hicimos famoso a él, ella apareció en el 2020, 19, y ya en esa época él era famoso, ella apareció, para hacerla entre comillas, que según ella era influencer, bueno, pero Milley ya era conocido, era conocido... No, 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 no te digo, te digo más en la vida personal, digamos, no, no, en lo adentro. Bueno, sí, pero, porque ella le llevó, viste, a los influencers, que ahora sus influencers están en contra de él, y quedó ella sola, bueno, eso sabemos, cómo se mueve esta mujer, ¿no es cierto? Bueno, ya sabemos que tiene una candidatura a diputada, siendo nadie, bueno, pintándole la cara, bueno, diciendo todo lo que es, porque según ella es un hacker, no sé qué más, tiene un montón de títulos informáticos, terminó, que estaba haciendo maquilladora, tan inteligente sos, no me voy a poner a hablar de ella, que tengo demasiado daño, no sé si sos, no, y ella sabe las cosas que nosotros, ella va a ser más peligrosa que nosotros, porque, por ejemplo, que Milley le dio una deputación a esta. Es peligrosa, hijo, es peligrosa, ¿sí? Sí, 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 es más, hay un audio que lo tengo, yo creo que está dando vuelta, que ella dice que había hablado con la hermana, que estaban peleados con Kikuchi, que dice que todos los armados que había hecho milerantes de las PASO, eran todos turbos, viste, y entonces dice que lo habían hecho con la inteligencia artificial, y ahora lo hago, está bien, pero a ellas le perdonan todo, porque es que les ha peleado en Selejante Cargo, sin ninguno, bueno, igual también la fotógrafa de Píparo es diputada también, y nadie lo dice, está tercera en la lista, primero, fíjate las personas que tiene, está el diputado, personas que no conoce a nadie, que no tiene. ¿Quién es la fotógrafa de Píparo? ¿Está en la lista de la provincia? Sí, tercera creo que está, Píparo segunda, sí, sí, o sea, personas que vos decís, qué mérito tuvieron por acá, que no los conoce a nadie. Bueno, los renegas linchas también son los que le meten también bastante chizaña en la mente, mire, yo no sé si algún día, si le pasan letras, porque la verdad que yo lo veo que cambia, que dice una cosa totalmente, y que es en contra de él, y Claudio lo dice para sumar votos, y lo dice para ayudar a gente que nosotros no conocemos del lado de él, porque hay gente con todo el enfrente que no, que lo rechaza. Más que todo porque él se dice anti-Estado, y son todas políticas de Estado las que están promoviendo, nada que ver con el liberalismo. ¿Y Claudia, vos lo vas a votar a Melevi o no? ¿Qué? ¿No vas a votar? No, no voto, sí. No, por favor. No, no. ¿Sabes por qué? No lo votaría. Bueno, lo votaría, pero para que se le caiga encima todo lo que él dijo, ¿entendés? Para que todo lo que prometió se le venga encima en un minuto, y él sabe muy bien que eso no lo va a hacer. ¿Sabes qué? La van a ligar inocentes. ¿Entendés? La va a ligar la persona de a pie, que según él dice que defiende. Ah, por favor. Que no miente. O sea, él se rodea, por ejemplo, de Píparo, de la señora Píparo, que estaba con Esper, cuando le conviene y se sienta al lado de Esper, yo de esa persona se rodea. A mí me llama la atención, porque nosotros no éramos así en el grupo nuestro, que nos íbamos de un lado para el otro. No, siempre nos mantenimos con la coherencia, nos sigamos manteniendo a pesar de todas las cosas que nos dicen, que somos anti... No es anti-Estado él, que se junta con Villarueva, yo que se le digo las cosas que dice esa mujer. No, a ti yo... Yo no, no, porque él se juntó con esa gente. Porque con nosotros no hablábamos de eso. Además, él siempre estuvo en contra de todo el Estado, en general. Ya hay que hablar de los militares. Y se junta con ellos, bueno, necesitará el voto. Pero la verdad, no entiende por qué hace esas cosas. No me entra en la mente. Más que todo, habiéndolo conocido, que tiene una persona que estaba en contra de todo eso. Y bueno, qué sé yo. ¿Por qué haganlo? Yo lo votaría, ¿sabes para qué? Para que todas las cosas que él dijo, se pueden cumplir, o la gente misma se lo va a pedir. Y por eso no. Lo último que dijo fue que los dólares, lo dijo Villarueva, no lo hice yo, por las dudas. Porque siempre dicen que lo inventamos nosotros, de yo a ver, dicen las cosas. Los dólares. Lo tiene que poner el argentino. Pero no es aquel... No, porque sabes qué, viste, Napoli, ese famoso Napoli, el de las amantes, yo que sé. Dice que fueron con mi extraño a buscar dólares. ¿Sabes qué le mintió el tipo? Y dice, ¿verdad? Y yo digo, no trajo los dólares. ¿Le miente la misma persona que está al lado de él? No sé qué mentira le habrá dicho el tipo de usted. Perdón, Claudia. Porque fueron a buscar dólares a... Napoli, vos, Juan Napoli, vos decís que le dijo a Milley que se fue a buscar dólares. No, lo dijo él, está en el Twitter. No lo dije yo, lo dijo él, está en el Twitter de él. No sé, creo que me bloqueó también. ¿Se fue a buscar dólares para la campaña? Para la... Claro, claro. Ah, para la donalización. Y no consiguió nada. Y de golpe... No, pero sé que me llama la atención, claro, me llama la atención que el equipo este hace semejante escándalo. Ahí están... El Napol este, ¿no? Ahí me están extorsionando. Yo lo sé. Se estaba atajando así un comentillo, un hombre grande haciendo semejante. Hablá con la chica, hacerlo en privado, si le miran, no hables más, me perjudicás, ¿no? Y le empezó a hacer el lío. Te iba para tapar todo, que no trajo nada. Con el otro. El Einstein, menos que se matan de la risa en Twitter. Y Villarroel termina diciendo, ah, los argentinos en el colchón tienen 200 mil millones de dólares y cada argentino tiene no sé cuántos dólares. o sea, no tienen nada. Y mañana decirle a ser presidente y está mintiendo así. Está bien que sea presidente, pero estas cosas no se van a olvidar así nomás. Y yo no lo digo, lo digo desde el lado de amistad. Ya no lo digo de presidente ni nada. Porque dice que nosotros somos, que estamos, este, dolidos, ¿no? Como que este chaval, no sé, yo me fui del lado de él. Me fui del lado de él justamente por la persona que se le puso al lado de él y que no. Yo, viste, me percobo, no sé si lo viste las últimas noticias. El otro día me lo mandaron ayer. ¿No viste de Lilia que... ¿No lo viste? No, perdón que sé. ¿Qué es lo que se cortó un poquito? ¿Qué es lo que de Lilia? ¿Viste las últimas noticias que salieron que había un grupo de hackers que estaban mandando... Ah, sí, claro. Bueno, parece que a él, según te digo la verdad, yo le pongo entre comillas que eran de boxeros, los famosos. Yo no tenía ni idea lo que era. ¿Viste? Bueno, ella en un momento, para... Claro, de boxeros. La conocían a ella. Y ella en un momento dijo, que yo la denuncié, la denuncié, ¿cómo se llama este? Porque dice que yo con otras personas estábamos con estos famosos de boxeros. La verdad, yo no tenía... Después me dijeron que eran unos hackers. Yo no tenía nada que ver. Yo digo, en esa época también me he hecho la culpa de eso. Yo le decía a Lilia, decile que yo no tengo nada que ver. Nos querían ensuciar a nosotros con esa gente. Vos fíjate que los encontraron hablando de Lilia y a esos tipos. ¿Cómo se dieron? Nosotros éramos anti-lei. Anti-lei no en el sentido de querer destruir, que él haga lo que quiera. Pero aparte, ya él está en el aparato del Estado. Nosotros no lo podemos destruir ni nada porque ya está. Ella es candidato. Ya ese diputado va a tener jubilación de privilegio. Cuando están las cosas que él no quiere, las va a tener. Igual que todo lo que están rodeándolo es que ellos no quieren el Estado. Y ya están... Ya van a estar en eterno en el Estado. Bueno, no está bien que hagan lo que quieran. Y quieren ensuciarnos con esas cosas. Imagínate ahora con poder, esa gente, es un peligro. Yo te digo, la verdad yo tengo miedo. Entonces yo a veces... Ya en la época de Milia yo no hablaba mucho. Imagínate ahora con toda esa gente. Con todo el aparato estatal encima. Conociendo el paño, conociendo la internet, conociendo a la gente. Realmente... Está con él ahora, con nosotros no. Que está con él ahora, que nos han amenazado a todos, a Giacomini, a todas. A las hijas. Se metió a las hijas. ¿A Giacomini amenazaron a... ¿Amenazaron a las hijas de Giacomini? Claro, no digo que las amenazaron, pero las exponen, las exponen a una especial, porque pobre la chica, ¿viste? En el secundario traje mucho paso. Y todavía cingo en eso, que la chica... Pero tú, adolescente, estuvo en la izquierda. Yo no, pero yo no jugo. Yo tengo un montón de amigos que son de la izquierda. Yo me decía, ah, porque vos sos un... Te voy a mandar donde vivís, qué hacés, el nombre del teléfono de tu mamá, de tu papá, esas cosas. Yo no... Yo no... ¿Por qué haces eso con la gente? No tiene que ser así. Es más, mucha gente que era kirchnerista en su momento, que le gustaba la propuesta de, mira, los tengo de amigos. Dice, ¿por qué está así ahora? No sé. ¿Porque está con Villaruel? Porque Villaruel, no sé, no sé qué tendrán en mente con Villaruel atrás. Aunque no sé si los militares de ahora están con Villaruel, no sé. Ella habla en nombre de los militares. ¿Qué militares habla? ¿De qué militares? No sé, cosa de ella, ¿viste? No me interesa. Pero bueno, hay que tener cuidado. Esto de banalizar, a último momento la campaña subiendo la campaña sucia, dice que ellos, que ellos están recibiendo una campaña sucia. Pues son las cosas que él dijo. Y más, nosotros tomamos la risa, nos tomamos la risa, nos reímos. Nos reímos de las cosas que él dijo, las cosas que él hace. O sea, la campaña, la campaña, la campaña es más dura, en el sentido de que él habla del Estado y él fue empleado de Erwin Kean. Y Erwin Kean, fue un señor, yo no me la agarro con Erwin Kean, al contrario, fue un señor que trabajó y le dio de comer a él. Cuando él había llegado echado de otro lugar y también lo habían echado de la uva, porque era por suerte de la uva, se peleaba con los alumnos. Esas cosas todas de él. Es más, la uva podría haber hecho el señor. Mirá, este señor trabajó con la uva, no le importa. lo mejor que pueden hacer con mi ley es ignorarlo. Mientras más lo ignoren y se ponen como loco, ¿no? Es ignorarlo, ¿viste? Sí, no. Esa potencia, esa potencia, esa potencia con todas las cosas que decimos nosotros. Yo, yo, últimamente, yo me callé y cuando vinieron los del PRO a hacerse amigos y después para... Yo, ay, pero ustedes estaban con Patricia y querían hablar de mal de... Bueno, yo me puse a hablar mal, pero bueno. Hagan lo que quieran, hagan lo que quieran, si quieren votar los boletos. Yo te digo, la verdad, con el tema de la dolarización no existe. Quedamos más preocupados que antes, la verdad, pero... Pero vos fijate, pero vos fijate, pero vos fijate que yo no hablé mal, yo hablé todo lo que él dice. No, no, no. Al contrario. Sí, 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 sí. Porque, bueno, en este lado estoy hablando mal de mí, por favor. ¿Sabes una cosa? Si yo llego a hablar mal de mí, él habla mal de él, diciendo todas las cosas que dice y me entiendo, porque, aparte, y me tiene un montón de ese amigo de Stusenegger, cuando él estuvo, cuando él lo asoció a Stusenegger, a Stusenegger en el 2015 con el tema de la Lelie, que todavía la estamos sufriendo, él no reconoce eso. Él lo asesoró. Después asesoró a Scioli, él además dice, ay, son todos amigos personales míos. Bueno, ok, decilo. No mientas más, decir que no vas a dolarizar y que no vas a cerrar al Banco Central. Mentiroso, le hace creer a la gente de a pie que van a dejar de mentir. Esa mentira. Mientas más. Totalmente. Claudia, te agradecemos mucho estos minutos. Perdón que me extendí, ¿viste? No, por favor, un placer, verdaderamente. Después ya me ven, no hay drama, no tengo problema, vos fijate que yo no hablé mal, hablé lo que él dice.